Yo te recuerdo, cariño, mucho fuiste para mí. Siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida. Hoy tu nombre se me olvida. Se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé. Lejos, muy lejos de mi vida. Se me olvidó que ya no estás, que ya ni me recordarás. Y me volvió a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé. Y que más nunca te encontré. Entre las flores escondía. Y la verdad no sé por qué se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida. Y la verdad no sé por qué se me olvidó que te olvidé. Y la verdad no sé por qué se me olvidó que te olvidé. Y la verdad no sé por qué se me olvidó que te olvidé. Mucho fuiste para mí, mucho fuiste para mí. Siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida. Hoy tu nombre se me olvidó que te olvidé. Se me olvidó que te olvidé. Se me olvidó que te dejé. Lejos, muy lejos, muy lejos de mi vida. Se me olvidó que ya no estás. Que ya ni me recordarás. Y me volvió a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé. Y que más nunca te encontré. Entre las flores escondía. Y la verdad no sé por qué se me olvidó que te olvidé. A mí que nada, nada, se me olvidó que te olvidé. Y la verdad no sé por qué se me olvidó que te olvidé. Y la verdad no sé por qué se me olvidó que te olvidé. ¡Gracias!